Buenas tardes, bienvenidos todos a este espacio de la biblioteca pública piloto que hemos llamado Hablemos de Genealogías. Este es un espacio que ya ha cumplido dos años desde que se inició y que apuesta a que podamos difundir a través de él a los investigadores y a las instituciones y a lo que hacen y un poco intentando acercar a nuestra audiencia en la biblioteca a aquello que es la investigación histórica y en nuestro caso la investigación genealógica y familiar. Hoy estamos gratamente acompañados por Rafael Eduardo Euse, quien nos acompaña desde Santa Rosa de Osos, y que hoy ha tenido la gentileza de venir a estar con nosotros y contarnos qué es su archivo y qué custodia él allá y eso para qué nos sirve a nosotros en la investigación histórica. Rafael, buenas tardes, bienvenidos, muchas gracias por aceptar la invitación a Carlos Andrés desde la parte de este. Cuéntenos un poco, cuéntenos un poco, ¿quién es usted? ¿Usted qué se dedica en el archivo histórico de Santa Rosa de Osos? Bueno, mi nombre ahí, como parece, es más largo que en la parte de este, Rafael Eduardo Andrés Alejandro Euse Gómez. Yo soy profesional en ingeniería documental y soy, en la actualidad, trabajo con el municipio de Santa Rosa de Osos, de 32 años. En la actualidad me desempeño como técnico administrativo de turismo. Hago parte de la Secretaría de Competitividad, Desarrollo Productivo y Turismo. ¿Cómo llegué al archivo? Sí, yo llevo 32 años con el municipio de Santa Rosa de Osos, como director de archivo, como director de casa y cultura, de comunicaciones, de turismo desde el año 2004. Y como no hay una persona especializada, digámoslo así, que maneje los archivos, el municipio de Santa Rosa de Osos me encomendó esa delicada tarea desde el año 2014, cuando se estaba haciendo una reestructuración del hospital, que pasaba de ese, otra vez a Hospital San Juan de Dios sin la S, sin la Empresa Social del Estado. Entonces, en esa época, en el 2014-15, el doctor Francisco A. Palacio me encargó de la custodia, búsqueda, búsqueda, organización de los archivos, no solamente del hospital, para la reestructuración, sino de los 59 o 60 más que hay del municipio de Santa Rosa. Entonces, yo les voy a empezar a contar, mirar las fotos, lástima que no las tengo, pues no sé si en orden, y el tipo de... Yo las tengo aquí y si quieren las comparto desde acá. Cuéntenme una cosa antes, por ejemplo, yo recuerdo con cariño a Santa Rosa de Osos, porque de allá es una mujer que hizo de mí el condenado que soy, y yo hice el resto, se llama Bertandila Jaramillo, y yo nació en ese municipio. Mi bisabuela nos contaba mucho sobre ese pueblo, pero últimamente en el ejercicio que venimos haciendo del taller de Historia Familiar y Genealogías nos encontramos una peregrinación de dos de nuestros miembros en el taller a Santa Rosa, Juan Carlos González y María Gómez, que estuvieron por allá buscando... Estuvieron por allá trabajando el tema de sus archivos, y nos llamó mucho la atención, gracias a ellos pues establecimos este contacto. ¿Qué periodo cubre su archivo? O sea, estamos hablando de que en Santa Rosa de Osos usted custodia, estamos hablando de más o menos 60 fondos. Sí, y él me encontró, que lo interrumpa, que mi familia es de tradición, somos coleccionistas, ¿sí? Desde mi bisabuelo, el abuelo, el papá, la mamá, y mi papá, este es Yanomal, pues nacido en Yanomal, ya murió mi mamá de Santa Rosa, venían de dos familias de coleccionistas, ¿cierto? Entonces, mi papá, el alcalde de Santa Rosa, mi abuelo era el presidente, fue presidente por más de 30 años del Consejo Municipal, y desde pequeñito, no te olvidamos de un poco, veníamos a visitarlo, y ya cuando terminé, me voy a Santa Rosa. Mi hijo, cuarte para la historia, colección para la historia. De ahí que yo hago parte, o yo soy el presidente del Consejo Municipal de Patrimonio Cultural, mi familia, pues, somos vendedores de varios museos, como el Museo Cultural Porfirio Barba Jacob, Museo del Comercio, Museo Católico de Arte Religioso Católico, Museo Etnográfico, Bueno, en fin, tenemos varios museos, y el Museo de la Minería, tengo un fondo donde tenemos los títulos, denuncias, cómo llegó esa colección. Eso hacía parte del juzgado promiscuo del circuito. Cuando una juez se iba a jubilar, se fue a jubilar, dijo, o sea, que me todo eso a la basura. Entonces me llamaron a mí, y entonces tenemos esa colección, con un documento, y digo, estoy a título personal, la familia Tales, José Gómez, la colección de denuncias de los títulos de minas, de todo el norte, del norte, del norte, este, del Bajo Cauca. Son muchos, son por ahí 500 o 600 o más títulos de minas, con el plano, con la denuncia, en fin. Un historial, tenemos de Raimundo Ken, de Tyler Moore, bueno, de varios mineros extranjeros que estuvieron Pemberti, Isabel Pemberti, y de varios conocidos, y otros tampoco, que no son muy conocidos, que estuvieron en esta región norte, en el nordeste, y en el Bajo Cauca. Entonces empiezo contándoles lo siguiente. Hago una semejanza del archivo a un océano, ¿sí? El océano se llama archivo. Para clasificar, porque según la documentación y según los fondos, es considerado el segundo archivo más importante del Departamento de Antioquia, porque reúne los 17 municipios del norte, más los del nordeste, más los del Bajo Cauca, parte del occidente, y una cantidad de fondos. Voy a... ¿Cómo se organizan? ¿Desde cuándo se empezaron a organizar? Desde 1990, que hice parte de la administración municipal. Yo venía de emisoras, venía de organizarles fondos musicales, por ejemplo, en la Bajo de Colombia, en la Bajo de la Raza, en Caracol, en RCN, venía de la parte de comunicaciones, ¿sí? Bueno, fuera de eso, yo soy comunicador y periodista, pero en esa época yo venía de organizarles la parte documental, tanto archivos físicos como archivos musicales, archivos de carcet, de LP, de 45 en esa época. Bueno, cuatro maneras de organizarles el archivo para que el niño que tenga acceso, el joven, el adulto, el rico, el pobre, el que no sepa mucho de archivos, el que sepa de archivos, pueda acceder a la organización del archivo de Santa Rosa. Entonces, primero, por fondos, por ejemplo, alcaldía, entonces tenemos fondos de alcaldía, luego por tipo documental, decreto, resolución, cojamos decreto, ya lo organizamos por años, y luego por orden numérico, alfabético, entonces, por ejemplo, decreto de 1900, entonces cogemos dinero, cogemos el 1, el 2, el 3, el 4, en fin. Tenemos documentación desde 1757, la primera, más antigua, se llama tenencia de gobierno, que cogía Santa Rosa, y las veredas, y los municipios, y las fracciones en esa época, las fracciones que pertenecían, Yanomal, Tomatía, San Pedro, en fin, e iba hasta el nordeste, e iba hasta el bajo cauca. Yo le voy a, a darle la lista, de los fondos que tenemos. Bueno, como no hay mucho espacio, entonces, se multiplicaron en, en tres, digamoslo así, para el funcionamiento. El central, el central está, en el palacio, de gobierno, en el segundo piso, tenemos documentación, tenemos documentación, más o menos, desde 1995, hasta 2015. No se ha hecho transferencia, desde el 2016. O sea, cuatro años, permanece, en el activo, descentralizado. pero hay unos, como lo hemos vuelto a recibir, desde el 2015, tienen 16, 17, 18, 19, del gobierno, de la doctora, María del Carmen Luzán Arango. Desde el 2020, para acá, el doctor, Carlos Alberto Posada Zapata, entonces, son 20, 21, 22 y 23, tienen, la documentación, no sé, aquellos, en el descentralizado, tienen, desde, casi ocho años, ¿cierto? Y en falta del año, este medio, que faltan, estos cuatro meses, que faltan, y el año entrante, ocho, digámoslo ocho. El Consejo Municipal, el Consejo Municipal, tiene, desde el 2008, o sea, los últimos, digamos, las cuatro administraciones, tienen, o sea, que, casi 16 años, tienen allá. Los otros, tienen, esperando. ¿Cuál es el, el, el producto final? El proyecto, el gran, que ya, hablamos del Consejo Municipal, con, con embajadas, y todo, construcción, de un, palacio, de archivos, eso, ahí, por ejemplo, ahí, ese es el seminario, está el archivo, histórico, del seminario, ahí sí, para contar, que hay, el archivo, del seminario, archivo histórico, de un, de osos, lugar, seminario, de santo, santo, de aquino, está en el segundo piso, en la sección, de teología, ahí está, la entrada, exactamente, el otro lado, el seminario menor, los dormitorios, del seminario menor, ahí vamos viendo, mire, cómo están, organizados, tenemos, tenencia de gobierno, o sea, el teniente de gobernador, de 1757, a 1820, que coge, los municipios, la fracción, cuáles son, vamos a mirar, aquí la tengo, tenemos, el municipio de Angostura, Anorí, del Muta, Campamento, Carolina del Príncipe, José, corregimiento, que quedaba, entre Sea, y Anorí, Plado, Tomatía, Entre Ríos, Gómez Plata, Guadalú, San Andrés de Fuerte, San Pedro de los Milagros, Santa Rosa de Osos, Yarumal, y Sea. Tenemos, Cantón, y Prefectura del Norte, el Cantón empezó, terminando la, como la tenencia de gobierno, se le cambió, más o menos, de nombre, de 1820, más o menos, a 1860, 67, se llamaba, Cantón, del Norte, y el, y era el jefe, político del Cantón, más o menos, 67, 68, se cambió, la palabra, Cantón, por, Prefectura, Prefectura, del Norte, hasta, 1915, entonces, cuando, surgieron los, conmintos, eh, y armálito, ya, después de, comisión, el municipio, enviaban, a, a la parte central, a la Prefectura, de la Comunicación, la Comunicación, en ese punto hay, ejecutivos, estafas, adulterio, juegos prohibidos, desayunar por la autoridad, esclavos, injurias, empleados, criminales, comunicaciones, acuerdos, robos, fugas, homicidios, plujerías, capellanías, destierros, todo lo que tiene que ver, todo en procesos, y comunicados, de pronto, acuerdos, de tal, corregimiento, entonces, los corregidores, lo mandaban allá. El tercero es el juzgado proviscomunicial, de 1831 a 2007. Los juzgados están en tres tipos de documentales diferentes, que son, penal, todo lo criminal, pues, asesinato, bueno, todo donde haya un delito. El civil, que problemas deliteros, que separación de bienes, menores, bienes de menores, beneficios, y general, donde están, toda la parte de, de comunicados, informe, juzgado, visitas a la cárcel, todo lo que tiene que ver, todo lo de cartas, lo que hay. Correos, es el cuarto, de 1870 a 1970. No solamente de Santa Rosa, sino de todo lo que yo le digo de la prefectura, en fin. Bueno, juzgado promesco del circuito 1, pues, como también está el 2, pero no lo tengo, nosotros lo devolvimos. Hay de 1776 a 2000. Hay también el penal civil y general. Notarías del cartón de Santa Rosa, estas 15 que, que les conté, hay de documentos, pues, documentos de 1805 a 1905. Secretaría de Salud, ante el director local de salud, almacén municipal, fondos, inventarios, actas de baja, salida de elementos, compras, fobis, el fondo obrero, creado en 1949, toda funciona. Todo lo que es la construcción de, 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 de social para empleados. Décimo, Secretaría de Transporte y Tránsito. Hay unas nuevas, unas del siglo XX, otras del siglo XXI. Esta empezó en 1997. Plano. Tenemos una serie de planos, cartografía y mapas. Terminal de Transporte, estratificación socioeconómica, mapas urbanos y rurales, y de los municipios, eh, cercanos a Santa Rosa. El PBOT, plan básico de ordenamiento territorial, parques ornamentales e infantiles, capillas y templos, edificios públicos, como la alcaldía, como la Casa de la Cultura, el hospital, las casas de mujeres, de la autografía de la discapacidad, la plaza de mercado, en fin, escuelas y colegios. Todos los, escuelas y colegios, eh, acueductos y alcantarillados, subestación de energía, todo lo que tiene que ver con EPM, mapas, de geografía y suelos, cementerios, todos estos los tenemos separados por temas. Plantas, plantas de carne, plantas de concentrado, plantas de producción, veredas y corregimientos, hospitales y centros de salud, vías y caminos, nomenclatura, levantamiento de México, de Santa Rosa, estaciones de gasolina, parqueaderos, urbanizaciones y barrios, canchas y plantas polideportivas, y mapas, y cartografía, edificaciones de particulares. Doce, Secretaría de Hacienda, trece, terminales de transporte, catorce, Secretaría Agropecuario Mata, quince, registraduría y vimos cédulas. Tenemos en cédulas, cédulas, tarjetas portales, y tarjetas de identidad. Tenemos una, que fue la primera cédula, unas poquitas, si tenemos para ir, unas 50 o 60, de la tarjeta, de la identidad, que había que pasar, de una región a otra, durante la guerra, de los mil días, que fue de mil ochocientos noventa y nueve, a mil ochocientos dos, acuérdense que había fotos, había unas muy poquitas con fotos, pero la fotografía no había. Bueno, eh, la primera cédula, que fue la, 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 la minada de los mil y cincuenta y uno, fueron una cédula de entre mil novecientos treinta y cuatro y treinta y cinco, y fue hasta mil novecientos cincuenta y uno, ya llegó la laminada. La mujer, eh, no podía votar, entonces la primera cédula, la fue mil novecientos cincuenta y uno, cincuenta y cinco, perdón, cuando, el general Gustavo Rojas Pinilla, le dio el poder a la mujer de votar, eh, la primera cédula en cincuenta y cinco, y la primera que votó, pues fue la señora, doña Elisa, eh, la señora de Rojas. Luego, eh, por ahí, en el cincuenta y ocho, cincuenta y nueve, salieron las tarjetas, postales, las tarjetas postales, que fueron, eh, el Ministerio de Comunicaciones, la UFO, sacó la tarjeta postal, y luego, la tarjeta de identidad, más o menos, tarjetas postales, fueron hasta el setenta, el setenta y uno, ya, los niños, sacamos las tarjetas de identidad, que todavía están, bueno, entonces tenemos, y se mueve mucho, eso de cédula, en la registraduría, para, eh, sucesiones, para, eh, hay, hay personas que no tenían el, el primer apellido, entonces, el papá, les daba, les dio el apellido, entonces ya, con eso. Bueno, dieciséis, Casa de la Cultura, diecisiete, complementación alimentaria, hogares comunitarios, dieciocho, Consejo Municipal, tenemos dos, eh, el municipio, aparece de mil ochocientos quince, como municipio, pero encontramos que en el dieciséis, fue la reconquista española, tengo un mosquito aquí, que me tiene loco, diecisiete y dieciocho, la patria boba, diecinueve la batalla de Boyacá, veinte, eh, la batalla de chorros blancos, entre Yarumal y Campamento, que fue planeada desde Santa Rosa, en el norte, eh, con Córdoba, veintiuno la Gran Colombia, y empezó una cantidad, y en mil ochocientos veinticuatro, el, eh, Francisco, el general Francisco de Paula Santander, pues, eh, a través de una ley que se llama Patronato Nacional, le dio poder a las iglesias, porque los cementerios, eh, los orfanatos, las iglesias, todo era del gobierno, entonces, bueno, dijo, vamos a separar, la parte religiosa, de la civil, a través de una ley, de mil ochocientos veinticuatro, esa ley, en uno de los artículos, dice, que ratifica a una cantidad de poblaciones, entre esas, eh, Marinilla, y Santa Rosa, y con el nombre, el número, el nombre de Villa, por el día que se hizo activa esa ley el año siguiente, en mayo o junio de mil ochocientos veinticinco, de ahí que aparecen, entonces, los primeros acuerdos de mil ochocientos veinticinco, ratificando el título de municipio, en esa época de Villa. Lo de municipio, eh, es por ahí de mil ochocientos sesenta, setenta, pero se ratificó, como tal, ya los municipios, hablando de municipio, después, de la constitución, de mil ochocientos ochenta y seis, y muy, eh, entrando el siglo veinte, mil novecientos ya, porque fueron distrito, fueron, eh, el consejo, era consejo de administración, en fin, entonces, ya, ya, como municipio. Bueno, tenemos unas particulares, que, muy importantes, que son, ISAP, de curso, Instituto Salvador Arango Botero, para cursos de inglés, de computadores, de secretariado. Tenemos el ISAP, el ISAP, para también de curso. Bueno, la inspección municipal de policía, urbana, tenemos las inspecciones de los cinco corregimientos, Aragón, que es lechero, hoyo rico minero, río grande, recursos hídricos, San Isidro, que es cafetero y panelero, y San Pablo, también siendo panelero y cafetero, le vamos a apuntar, a la tradición indígena, que tenemos allá, unas veredas, que pertenecen a Santa Rosa y a San Pablo, que tienen tradición, hay piedras pintadas, huacas, han encontrado, caminos ancestrales, pero le vamos a apuntar, a ese corregimiento, la parte indígena. 22, desarrollo comunitario, relaciones con la comunidad, familias en acción, víctimas, todos tienen archivo propio, acciones comunales, obras públicas, valorización, infraestructura física, personería, antes se llamaba procuraduría municipal, la alcaldía, tenemos la del siglo XX, la del XIX, perdón, la del XX y la del XXI. Uno muy curioso, que yo ni en el archivo histórico de Antioquia, ni en la nación, hay un fondo, que se iba a separar de Santa Rosa, Valdivia. Entonces, en 1964, hay siempre documentación, de la famosa prefectura de Valdivia, pertenece Cáceres, inclusive, cogía municipios de los lados de Córdoba, Cogía Pacal en laudituango, cogía para los lados de campamento, en fin, entonces, duró ese año, tres, cuatro meses, pero es muy curioso, porque tumbaban el prefecto, vuelven y nombraban el otro, y entonces, al interior, se, al interior del municipio de Valdivia, hubo una pugna, que quería, que no se preparaba, que quería a Yarumal, que quería a Santa Rosa, que no, que sí, que entonces, el último no se dio, pero muy interesante y muy curioso. Está la Secretaría de Deportes, las aretos, también es muy importante, tenemos un fondo, que son los leprosos, ¿cierto? que había una junta para la parte de leprosos, la cárcel, el hospital, el hospital, muy, muy, de mucho volumen, tenemos la parte histórica, y luego ya, cuando la liquidación, cuando la departamentalización de la salud, entonces, tenemos, allá tenemos desde 1835 para acá, hasta el 190, luego cogimos otra vez el 90, hasta el 70, y luego, bueno, en este momento tenemos todo el hospital, hasta el 2015, ya tienen en gestión documental, ya el hospital, que está manejado por CIMA, y manejado por CIMA, en este momento la tiene la UNI Remington, tienen ya toda la parte que maneja, no, que eso es una cantidad, por ahí, más de 50 mil historias clínicas, eso es un voleo, entonces, en este momento estamos en un 50%, la clasificación del hospital, la educación, las escuelas y colegios, la instrucción pública, tanto del área urbana, rural, todo el norte, todo el norte este, todo el bajo cauca, con calificaciones, con notas, con trabajos, de los niños y niñas, es muy bonito, Secretaría de Planejación Municipal, Secretaría de Proyectos, si ven estadística, muy importante, esto de estadística, esto de estadística, es donde están, los nacimientos, las muertes, los matrimonios, los padrones, descensos de población, en este momento, la tenemos, en custodia, tenemos, pues la tenemos en préstamo, a varias universidades, lo de estadística, por eso, la consulta, ha sido para lo de Cefacti, hacia hoy, mortal, bueno, no lo hemos podido prestar, porque no solamente, de Santa Rosa, y no de todo, y teníamos, como desde 1700 y pico, como desde 1717, que hacía parte, también, teníamos una conexión, con el archivo de la curia, de la diócesis de Santa Rosa, que está, desde 1717, entonces, tuvimos que prestar, y hemos estado, pues, en complot, es un caos, en lo de estadística, el catástrofe municipal, que anteriormente, llamaba, tesorería de caminos, entonces, tenemos todo lo de, caminos, departamentales, pues, todas las rutas, de veredales, y las rutas, de conexión con el norte, la municipal, uno muy importante, es la junta de manumisión, que es lo de esclavos, ese es muy importante, y es de mucha consulta, que cuál es, que, unos documentos muy curiosos, de Francisco Antonio Sea, dándole, pues, libertad, acuérdense que el papa, recordemos, que el papa, fue, teniente de gobernador, Francisco, Pedro Rodríguez de Sea, el papa de Francisco Antonio Sea, el vive aquí, se lo llevaron, porque la mamá, se estaba complicando el parto, y llegando a Medellín, a la nación, entonces, casi nace aquí, casi nace en la vía, listo, entonces, desclavo, uno muy curioso, son los sentidos, y carteles, que iban a pavimentar una calle, entonces, sacaban el cartel, el alcalde, a través de un bando, al fin, el alcalde, que le daban licencia de licor, de comercio, en fin, entonces, todo lo de comercio, y 40 asuntos militares, y de policía, de ejército, en fin, tanto de la gobernación, como de lo del norte, como lo del municipio, entonces, tenemos, en total, son 60, otros que están, en el archivo, acá, ya en el central, tenemos, tenemos las nuevas, que son la emisora comunitaria, y lo de minas, ahí viene lo de minas, entonces, lo de minas, tenemos, parte, en el archivo, del municipio de Anta Rosa, y parte, lo tengo yo, que lo estoy organizando, bueno, entonces, tenemos los tres archivos, desde 1757, hasta el 2000, más o menos, en el histórico, en el seminario, en el central, y los descentralizados, los tenemos, desde el 2016, hasta el 2022, hasta el momento. Tienen bastante que hacer, ¿con quién es su equipo de trabajo, cuántas personas, están en ese proceso? en este momento, que manejan, la gestión documental, son Freddy, Freddy Saza Ruiz, y, y Esteban Cortés, que están en el año, pero, ah, bueno, no les conté, como hasta, el archivo histórico, antes de estar en el seminario, que lo pasamos en el 16, para el seminario, hace seis años, estuvo en casas, de alquiler, en casas de familia, no viviendo la familia, y, la administración, 2012, 2015, contrató, cuatro, empresas, para clasificación, de archivos, y hay una cantidad, de archivos, que veníamos, los que yo les conté, entonces, le cambiaste, cada, una empresa, lo clasificó, por, colonia, descubrimiento, colonia, independencia, república, entonces, yo le decía, a, a, a la empresa, a ver, clasifiquémosle, por república, ¿cómo, me meto a la alcaldía? No, 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 es que, esta sea república, pero, es que eso no dice nada, entonces, otro lo clasificaba, por, por años, tú cogía años, alcaldía, periódico, viejo, periódico, y todo, entonces, ¿qué hice yo? Ah, fuera de esto, entonces, ya, organizaron los 60, sacamos periódicos, que hacían parte del archivo, sacamos, por ejemplo, la parte de comunicaciones, lo que llamábamos correspondencia despachada, y correspondencia recibida, comunicados oficiales, pues, entonces, tiene, sacamos lo que eran plegables, revistas, periódicos, y ya, formamos otro fondo, entonces, que es ella, que es una hemeroteca, la hemeroteca, vaya a dar el nombre del doctor Rogelio Tavarría Múnera, gran escritor, periodista de Santa Rosa, muy conocido, por un libro de poemas, que se llama, El transeúnte, él fue periodista en varios periódicos en Bogotá y en el país, en el tiempo, tuvo un periódico, además de sucesos, el gran Rogelio Echavarría Múnera, la biblioteca del cardenal, pues, lleva el nombre del doctor Rogelio Echavarría Múnera, y la hemeroteca, que yo estoy organizando, no, eso es un boleo, le cuento que son más de mil títulos diferentes, de todo el mundo, lo tenemos, lo tenemos por países, pues, es que no nos da, pues, no por continente, luego por países, luego, también los tenemos, porque, el tipo de periódico, que no, uno de izquierda, otro de derecha, otro de sucesos, otro de miscelánea, lo mismo en las revistas, y tenemos mucho, muy curioso, ah, el periódico, ¿de cuándo? Mil, setecientos noventa, tenemos el papel periódico de Santa Fe de Bogotá, donde escribía Santander, Bolívar, del Río, y todo, tenemos de mil ochentos diez, doce, catorce, quince, el diario oficial lo tenemos completo, tenemos los primeros del espectador, que son de mil ochenta ochenta y tres, en fin, tenemos, y los actuales, entonces, tenemos una bodega, una bodega, única, dedicada a la parte de los de los de la revista, fuera de eso, los boletines, entonces, que el periódico que se acaba el colegio, que se acaba la vereda, que se acaba la institución, el grupo cultural, que los plegables del centro de historia, que los libros, entonces, la hemeroteca, Entonces, minería quedó aparte, periódicos quedó aparte, aquí el archivo es únicamente documentos, ¿cierto? Y tengo una biblioteca aparte de libros, también especializada, aparte de libros tenemos para el 30.000, por temas. Entonces, tenemos minería, artes, y en las artes está música, teatro, danza, pintura, escultura, tenemos aritmética, matemáticas, la ciencia exacta, que está aritmética, cálculo, trigonomía, en fin, toda la parte de, ah, bueno, todo lo de estudio, que es ciencia, geografía, historia. Entonces, la historia es de aparte, está la historia local, está la regional, está la de Antioquia, está la de Colombia, está la de América, está la de Universal, la historia universal. Lo mismo, los temas de, bueno, no, eso es un voleo de cosas, pero todos están en su, la biblioteca va a llevar el nombre de mi abuelo, Francisco Emilio Gómez Machado, que fue el que nos inculcó el arte de coleccionar, de clasificar, de organizar. Bueno, mi equipo de trabajo, estamos trabajando con el servicio social de los colegios, de la institución educativa cardenaria Muñoz Duque, de la Marcó Tomón Mejía, inclusive tengo unos muchachos, estoy trabajando con una gente de Barbosa, que ellos vienen aquí, de los corregimientos, cada ocho, quince días, precisamente antier, dimos una conferencia a los jóvenes de los colegios, a las secretarias del municipio, de las diferentes dependencias de secretarías, de los colegios, no solamente, de la notaría, de las parroquias, que vengan, como clasifican los archivos. Muy interesante en Santa Rosa, aquí hay cultura, hay conservación, en Santa Rosa siempre ha habido la cultura, las comunidades religiosas, el seminario, la diócesa, la parroquia, las parroquias, y los colegios, son ejemplos, sobre todo en la parte religiosa, es ejemplo de orden, tienen todo empastado, organizado, indizado. En el municipio no tenemos todo indizado, pero sí tenemos un, por ahí, un 40% más o menos. Sí, hay una pregunta que nos hace Rafael María Gómez, sobre a partir de qué fecha se pueden hallar sucesiones en Santa Rosa. Bueno, sucesiones tenemos desde 1783. Ok. Y nos hace una pregunta de cómo se verá un juicio realizado en octubre de 1950. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo es la consulta del archivo? O sea, por ejemplo, si alguien quiere ir a consultar ese archivo, ¿cómo lo consulta? Ella, por ejemplo, está interesada. Bueno, ¿cómo es la consulta? Si vienen de universidades, los estudiantes, los que vengan de, nos traen una cartica, solicitando, bueno, la universidad tal, a través de tal, la biblioteca pública piloto, con sus alumnos tal, el día tal, entonces nos llaman con tiempo y les separamos. Eso sí, de lunes a viernes, porque tenemos que estar pendientes, tenemos que jugar también con el horario de las otras personas. El seminario, sabido amigo, no te entiendo. El palacio municipal donde está la alcaldía, no te entiendo. Entonces, en semana, nosotros llegamos a trabajar a las siete y media de la mañana hasta las seis de la tarde. Y salimos el día, doce, una horita y media, almorzar de doce a una horita y media y ya seguimos. ¿Que me escanea tal cosa? Le escaneamos tal cosa. ¿Cómo son las políticas de conservación y preservación que ustedes manejan ahorita en el archivo? ¿Qué medidas de conservación y preservación? Bueno, tenemos, desechamos inicialmente cuando empezamos la clasificación. Inicialmente salieron para la porra, como he hecho yo, las acetas. Ah, esas cosas, las acetas, eso es lo que. Los ganchos, bueno, ¿cierto? De conservación. Las cintas, que acá entaban. Bueno, conservamos los estantes de madera, también fuera. Aquí hay un fondo, pero es que yo no estoy aquí en el archivo y no estoy en la oficina, entonces tengo la... Bueno, listo. No, esas pegas, todo lo que es gancho, todo lo metálico. Todo, la numeración que no sea con lapicero, con marcadores, sino que sea con lápiz y todo. Entonces, tratamos de conservar en las cajas de archivo, en carpetas, todo organizado, nada de cinta, nada de gancho metálico, eso es como lo más... Bueno, y en los lugares donde están los archivos no hay mucha luz, no hay mucha humedad, no tenemos que organizar eso. Y las cajas que tenemos en estivas o en unas teleras, las tenemos para ir pacificando. Si nos hace falta, estamos de mucha falencia en estantería, para ir organizando y también en unas cajitas que... Bueno, la transferencia que hemos recibido últimamente, la del juzgado, al principio del año, recibimos la del juzgado municipal desde 1970 al 2007. Y ya la juez me llamó la semana pasada y me dijo que iba a entregar hasta el domicilio, eso lo sé. Yo le dije, si nos dan estantes, si nos dan cajas, y ya eso está todo clasificado, porque yo con ella ahí buscábamos dos o tres meses, mirando y clasificando, y nos lo entrega con inventario, o se los reciben, y el resto no muestran. Ustedes se ríen por las políticas del Archivo General de la Nación para el tratamiento de archivos, ¿verdad? Claro, el Archivo Histórico de Antioquia, el Archivo General de la Nación. Nos pregunta Federico Ruiz, ¿qué clase de información contienen los archivos notariales de Santa Rosa? Bueno, de Santa Rosa, muy importante. Recuerden que dos pasos importantes, tres municipios, pero más dos, que jugaron papel importante en la historia del departamento de 1913, con Juan del Corral, y luego con la batalla de Chorros Blancos en 120. Dos pasos importantes, dos municipios, era Marinilla, más importante, porque iba pues para Bogotá, y Santa Rosa, más importante para la costa. Entonces, toda la gente que iba para la costa, la notaría, usted puede hacer en la notaría del mundo cualquier documento. Entonces, encontramos documentos de gente que iba para Popayán, entonces, ahí, que venía de Cartagena. Gente que iba para Cartagena. Encontramos documentos importantes, documentos de casas en Cartagena, casas en Santa Marta, en el departamento de Bolívar. Muy interesante. Entonces, ¿qué hay? Ahí lo voy a decir, ¿qué hay? Bueno, en la notaría hay noticias matrimoniales, sucesiones, testamentos, legalización de tierras. Entonces, hay tierras de veredas, de legalización de casas, de vías, de ganado, de minas, hay minas, hay minas. De venta de cacao, venta de oro, de productos de la región, y de ganado. Entonces, prácticamente es eso. Yo compro, a ver, ¿qué otro, así como raro, compro, pues, casi todo, testamento, sucesiones, dotes matrimoniales, sociedades, de tierras y de ganado, y de productos como oro, cacao, café, en fin. Tengo una pregunta. ¿Hay mucha creación o transformación de sociedades en términos de la minería? ¿Cómo, cómo? ¿Hay creación o transformación de sociedades? Me faltó. Conformación de empresas mineras, muchas. En una de esas, dos datos importantes. Una de 1912. Recordemos que el grito de independencia, no la independencia, sino el grito de independencia fue el 20 de julio de 1910. Luego encontramos un documento de unas familias muy, los Rodríguez, los Zulaibar, los Navarro, los Ospina. Pero estamos hablando de 1812. En 1812, unos Rodríguez y Zulaibar hicieron una empresa minera. Y trajeron a un señor muy poco conocidamente, muy conocido, para que les hiciera la construcción de la mina. Que él fuera de ser militar, colonel, 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 capitán. Entonces, un proceso de independencia, muy amigo también de la parte de naturaleza, con el sabio Caldas. Perdón, no, desde el destino Mutis, es el sabio Caldas. Entonces, desde la mina dice que él era constructor de minas, de guarniciones militares, Francisco José de Caldas. Y en la parte, en uno de los reglamentos de la mina, de la conformación de la empresa minera, empresa minera San Lorenzo, que los terrenos todavía están entrando a Santa Rosa, hoy la avenida Crespo y parte del turco. Dice, se contrata al coronel Francisco José de Caldas para la elaboración de la mina, para ser jefe de la mina. Y bajo su mandato está los peones, que las funciones de los peones son estos. Entonces, es un documento importantísimo para la historia, no solamente local, sino nacional y mundial, lo de Caldas acá, que vivió dos años. Otro personaje muy importante que nació, que no se conoce en las monografías y en los escritos de él, fue José Barros Palomino, escritor, el de la Piragua, el de Macondo, del Plato Magdalena. Él vino acá primero como policía y luego lo nombraron del telégrafo de Santa Rosa. Entonces, aparece y se vinculó a los círculos, eso estamos hablando de 1937, a los círculos culturales, que aquí habían unos grupos que se llamaba el Grupo Ideales, el Grupo Cervantes, a los grupos culturales de la región Norte y de Santa Rosa. Entonces, está mi abuelo, que era el que dirigía a... Él era Dalí y un tío de... una hermana del abuelo, que era Luis Carlos Gómez Machado, que dirigía a Cervantes. Entonces, está, Monseñor Pílez, que era músico, que no iba a... con los llamábamos, Monseñor Pílez, que era liberal. Monseñor Pílez, es uno de los hombres más importantes, digámoslo así, del siglo XX, no le tope el siglo XXI, del siglo XXI, pero muchas facetas, como escritor, como compositor, como músico, como obispo misionero, fundador de comunidades, como la parte de misiones, de vocaciones. El obispo... 43 años, el obispo de Santa Rosa. Entonces, esa faceta. Otro, Mariano Espina Rodríguez, que intentó en 1828 matar al libertador en la noche septembrina, y se vino y se radicó en Santa Rosa, Mariano Espina Rodríguez, y ahí que se casó con tres santas rosanas, no con las tres al mismo tiempo, sino con una, y luego con la otra, y luego con la Mariana Vázquez. Marcelina, María, pues, de María tuvo varios hijos, y por ahí como a los cuatro, cinco años enviudó, y tuvo, y se casó con la hermana, y luego con doña Enrique Tabasque. Entonces, las tres han sido de Primera Tabasque de la Nación. Bueno, que hablar de Raimundo Queiro. Uno, en la historia, me parece importantísimo, y muy desconocido. Un minero, Ángel Chorre. Otro, Isaac Benberti. Carlos X. Mundo de Grey. Tyler Moore, que vivió en Santa Rosa, y en el norte, y en el nordeste, estuve en Amalfi, en Domatía, pero en fin. Moni Velarde, que también, y hay un documento cuando, al asignarse las calles, en los nombres, en mil ochocientos noventa y seis, casi siempre ha sido la más actual, pero después, como en el cuatro o cinco, a las calles de los nombres, pero vaya pues a la calle Real, que es la primera calle del pueblo, llámelo Calle Bolívar, nadie conoce, a la calle El Palo, llámela su, toda la calle Real, le colocaron, que pasaba, iba para la unidad de Bogotá, Medellín, luego cogía la vía a la costa, iba para Cartagena, pasar vacaciones, el virrey Flores, ¿cierto? el virrey Flores, y pasa, y está en la casa, el virrey Flores, se llamó Calle Flores. entonces, estamos nosotros hablando, hay unos documentos muy interesantes, desde muchas visiones, ¿cuál es la idea? si usted llega, llegan dos o tres, anotaría, mientras notaría, usted está consultando, usted puede estar consultando vías, puede estar consultando, estadística, puede estar consultando, al mismo tiempo, no como en otros archivos, no, tiene que estar, el libro primero, lo tiene Rafael Leuce, hasta que Rabae no, no, pero usted puede coger el dos, puede coger el tres, y estamos, entonces, todos los, digamos, los fondos, tienen una vida propia, unida a ese gran, unida a ese, ese gran océano, que se llama Chivo, y lo más importante, un producto final, que me sueño, para los investigadores, supongamos el Tendro Ríos, llega y va a encontrar, el condejo de Entre Ríos, la alcaldía de Entre Ríos, va a encontrar, la tesorería de Entre Ríos, caminos de Entre Ríos, las capillas de Entre Ríos, o sea, o la prefectura, llegaban, hablemos de 1900, llegaban, el informe de Yarumal, con la tesorería de Yarumal, con los caminos de Yarumal, y juntaban, y juntaban, y amarraban con hilo, y todo, entonces la idea es, separar, y en prefectura, usted llegar, al municipio, que, usted llegara a Anta Rosa, y va a encontrar, la, la alcaldía, va a encontrar el consejo, va a encontrar la alcaldía, pues nos junta, pues ahí, ahí, en un fondo, que se llame, prefectura, el municipio, y todo lo municipio, para poder hacer, las monografías, no que tengo que consultar allá, que vaya para el otro, que vaya para el otro, que no, va a llegar, y va a encontrar, todo en un solo lado, corte, y a pedir de boca. Y un investigador, que, que pretenda, por ejemplo, una de las preguntas, que nos hacíamos, dentro del taller, era la importancia, que tiene el norte, el, o sea, no solamente la parte norte, del Valle de Orra, sino todo el Valle de los Osos, porque finalmente, es una zona, que, que por el tema, de la minería, y de las sociedades, y la manera, como se pobló, todavía está pendiente, por estudiar, buena parte de esa población, entonces uno empieza a preguntar, es un diamante bruto, es que, a ver, que ha pasado, como de esta parte, muchos historiadores, todos, muy interesantes, todos, todos los del norte, y los que hemos mirado el norte, el norte, como tal, no se ha hecho un trabajo, serio, de, ni en el norte, a ver, bajo la boca, ¿cierto? Somos un entorno, imagínate que, eh, el Valle de los Osos, iba hasta el latillo, y limitaba con Copacabana, cogía toda esa parte de Barbosa, y ya, a finales de 1800, yo creo que después de 1886, y ya, yo encuentro por la de 1905, 6, el latillo, perteneciendo a Santa Rosa, ¿por qué no? Eh, Santa Rosa es siempre muy extenso, por el sur, limitamos con Don Matías, por el norte, con San Andrés, San José de la Montaña, Llanumal, Angostura, por el occidente, con Entre Ríos, Iberia, y por el oriente, Carolina del Príncipe, Gómez Plata, Yolombó, y Santo Domingo, miren, cómo vamos, todos son 70, ¿cuál es la idea del norte? La idea del norte es, que seamos todos, no que tiremos un municipio para allá, pero yo, porque mi hobby, es colombar, una monografía, después de que, sí, no solamente de pueblos, de ciudades, de Colombia, del mundo, me gusta mucho, para mirar, para no copiar, sino obtener unos modelitos, y una monografía, se han hecho muchas de Llanumal, se han hecho muchas de San Pedro, pero monografías serias, del norte, y ojalá, pues, estuviéramos viendo todos los del norte, y todos los, estuvieran viendo este programa, este, esta conferencia tan importante, este encuentro, porque, que nos organizáramos, encontrábamos cosas, vean, documentos, variosísimos, todos los archivos, tienen documentos, variosísimos, y una monografía, seria del norte, usamos, diamante bruto, o apulino. ¿Qué horarios de atención, tienen ustedes en archivo? Bueno, tenemos de lunes a jueves, sí, de siete y media de la mañana, siete y treinta, a once y treinta, porque se cierra la puerta, ya no, ya, para cierre de caja, y en fin, organizar, entonces, está el público a las once y treinta, pero si está la, si está el, el escritor, o el historiador ahí, nosotros nos quedamos hasta las doce, doce y cuarto, salimos a almorzar, volvemos a la una y media, hasta las seis, seis y media de la tarde, y el viernes, si es, de siete y treinta, a doce, y de una y treinta, a cinco, ya salimos a las cinco, sábado y domingo, y festivo. Perfecto. ¿Qué podemos encontrar sobre genealogías, en Santa Rosa de Osos? ¿En qué fondos podemos encontrar información sobre las familias, y cómo están constituidas? Bueno, podemos encontrar, hay, yo, tengo aquí el listado, el listado, la llave, esto es que la, aquí ya lo encuentro. Bueno, encontramos en, voy a decir, bueno, encontramos en inspección de policía, en inspección de policía, está la licencia de inhumación, ¿cierto? Sí. Entonces, ahí nos dice, Julanito, de tal hijo, de tal, 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 entonces, nos sirve ahí, como fondo, la licencia de inhumación, en policía. encontramos en consejo, en consejo municipal, actas de nombramientos, del que llegó el alcalde, en esa época, el alcalde, porque habían, hay dos tipos de, pues dos clases de consejo, el consejo comunal, la prefectura, y el consejo municipal. Entonces, hay unas actas, llegó el señor, tal, nombrado, alcalde de Yarumal, procedente de tal parte, entonces, ahí lo encontramos. Bueno, en la alcaldía, en las actas de posesión, en las actas de, y en los decretos, en comisaría de familia, porque hay procesos, Rafael le dijo, hijo de tal, hijo de tal, de tal, de tal, de tal, también encontramos. Bueno, mira, yo le digo, don, don, en secretaría de educación, en secretaría de educación, cuando se posesionan los maestros, también, si hay que llevar la cédula, hijo de tal, las partidas, de nacimiento, aquí, el que más encontramos, pues, es en la notaría, correcto, los testamentos, las dotes matrimoniales, ese es el que más tiene, bueno, en los juzgados, cuando se hace un proceso, de pronto, de bienes, en el caso de civil, de bienes de menores, cuando hay un crimen, hijo de julio, de tal, de tal, de tal, de la partida de nacimiento, de matrimonio, cuando, ah, bueno, el juzgado, la notaría, cuando la sucesión, está legal, que no tiene problemas de nada, que ni de bienes, que ni de bienes, que ni de menores, que ni de problemas de nada, eh, a través de escritura, se registra, en la notaría, que es en la notaría, cuando hay problemas, eh, que hay uno que se perdió, uno de los herederos, que se, que el uno mata al otro, que tiene problemas de menores, está, en el juzgado, en el promiscuo circuito, tenemos documentación, desde mil setecientos y por el ochenta, hasta, eh, mil novecientos, hasta el dos mil, entonces, nada, también encontramos, en ese fondo, bueno, yo le digo, dos demás, la registraduría, la registraduría, datos de nacimientos, hay cédulas, que de hijo, la hijo de tal, hay unos que tienen, otros no tienen, bueno, en los juzgados, en los dos juzgados, yo le digo, demás, estadística, la que yo le digo, donde están los censos de población, están nacimientos, censos de nacimiento, de niños de escuela, que Rafael Eduardo Eusec, cuando cumpla siete años, va a la escuela, en mil ochocientos, y en mil ochocientos, nació en mil ochocientos, en mil ochocientos siete, va a la escuela, y en mil ochocientos dieciocho, cumplió los dieciocho años, en eso, entonces hay, de nacimiento, de muerte, de matrícula, ¿cierto? La dictadura. Y en las notarías del canto, que son las quince notarías, yo creo que hay, cosas de genealogías, que podemos, mirar. Pregunta Federico Ruiz, muchas gracias. Pregunta Federico Ruiz, si en el archivo notarial, hay registros de devolución. ¿En el archivo de Santa Rosa? Sí, notarial. De defunción, tenemos seis, protocolos y escrituras, y sucesiones, el de registro, el registro empezó en mil novecientos treinta y seis, lo tiene la notaría, treinta y cinco, treinta y seis, nosotros no manejamos ese, el único que maneja registros notariales, es la inspección de San Pablo, que lo tiene la custodia, la inspección de policía urbana, porque hay dos inspectores, un urbano y otro rural, y los rurales cogen, los corregen, porque ya la figura de inspector de los corregimientos se acabó, eso lo manejaba el gobierno departamental, la Secretaría de Gobierno de la Gobernación, las inspecciones departamentales las acabaron, entonces, ese es el único archivo que maneja, pero los registros, los maneja en la notaría. Don Rafael, ¿por qué es bueno, por qué le recomendaría a usted, a los usuarios de biblioteca, y a los investigadores, ir a Santa Rosa de Dosos a conocer su archivo? Bueno, no, claro, María, estamos disponibles a las 65 horas, le pusimos una broma, ¿sabes? por qué lo atender. Bueno, inicialmente, porque, las monografías, pues, que conozco, casi no consultan del norte, sí hemos colaborado, pero, está, como les dije, en bruto, para pulir, para, y hay mucho dato, entonces, bueno, para que conozcan el norte, tenemos muchas potencialidades, muchas, pues, las artes, informes de caminos, de personajes que vivieron aquí, de todo el entorno del norte, el paisaje, los osos, nos ha hecho un estudio serio de los osos como tal, entonces, sería muy bueno, los notaves como tal, que tampoco le han hecho la parte de notaves, del bajo cauca, de la minería, estudios serios de la minería, ahora de la lechería, de la porcicultura, de la avicultura, o sea, el archivo de Santa Rosa, está, de puertas abiertas, para que hagamos de ese, una mina de oro, y una mina de conocimiento, de explotación, de todos los conocimientos, de las artes, de la cultura, de la historia, del patrimonio, está, para que lo conozcan, con el entendimiento. Muchas gracias, pues yo, yo le voy a aceptar la invitación, porque si me interesa rastrear un personaje, que nació, en esa, en esa, en esa jurisdicción, que es María II, María II, María II, nace en Carolina del Príncipe, por causas de la vida, no sé qué, resulta viviendo en angostura, y allá hace su, su vida, su matrimonio, y nace su familia, pero en la teoría que tenemos, es que, tanto ella, como parte de, de la familia, siempre, tuvo que estar en esa zona, dedicada a la minería, o a la agricultura, que es lo que logramos entender, y, no solamente ella, sino, Bertard Dila Jaramillo, y su padre, Alejandro Jaramillo, y Merceditas, que son dos personajes, que hace rato, estamos investigando, pero, después, después paso por allá. Bueno, porque, Jaramillo, sí mucho, pero, hay que mirar la señora, como ella, a ver qué tal. Claro, don Raval, muchas gracias, gracias por aceptar, esta invitación, por acompañarnos, por contarle a la gente. ¿Quedó grabado? Sí señor, claro, aquí está grabado, en las redes, de la biblioteca pública, piloto, en el YouTube, y en el Facebook, de la biblioteca, y, y queda para que las personas, lo puedan consultar, posteriormente, y ustedes si quieren. Si no hay alguna duda, a la hora, aquí estamos, pendientes, listos. Como les recomiendo, mandaron una cartica, hoy no nos pudo acompañar, pero manda un saludo especial, el doctor Luis Fredo, Gustamante Velásquez, el secretario general, y de servicios administrativos, al igual que Freddy, y de compañero Esteban, porque teníamos otro compromiso, acá, con la gobernación, en este momento, están en unos grados, ahí de, en el teatro, aquí cerquita está, mañana, unidad, entonces, de todas maneras, estamos disponibles. Mandaron la solicitud, usted tiene mis correos, ya, y los teléfonos, usted no la manda con tiempo, pues, puede ser dos días antes, ocho días antes, nos dice, voy a ir tal día, y listo. Vale, muchísimas gracias por la invitación. Hay que comer el pan de queso, los productos lácteos, bueno, hay buenos pedajes en Santa Rosa. Bueno, hoteles, 18 hoteles, y con 35 restaurantes, hay dos flotas muy importantes que nos traen, y todas las campas al norte. ¿En cuánto tiempo llegan a Santa Rosa? Dos horitas. Dos horitas, ah, está corto. Vale. Entonces llegan a Santa Rosa, van a visitar el parado de Santa Rosa, que es bueno, con los campesas, los 55 restaurantes, nos dicen, hotel, le conseguimos hotel, restaurante, le conseguimos hotel, le hacemos recorrido por Santa Rosa también, en la parte patrimonial, porque también les podemos mostrar, no solamente el archivo, nosotros no somos egoístas, y como tenemos una red de archivos local, que nosotros nos estamos comunicándonos todos, tanto los colegios como las parroquias, con la curia, con las, lo más importante, lo privado, lo público, estamos en contacto, y aquí se está capacitando, a través del SENA, con la tecnología y las técnicas de gestión documental, para que al niño, al joven, al adulto, recordemos, usted te cuento, de los archivos, de la archivística, que esto es un, no es una pieza con cosas viejas, y papeles viejos, y mujeres, no, es un mundo, una ciencia, la archivística, porque el joven de ahora, y los jóvenes, y todos ahora están con las redes sociales, pero miren que ya, están volviendo al libro, están volviendo a los documentos, están volviendo al papel, y hagamos de esto, unas colecciones, un hobby, un querer, un gustarte, de esto. Muchas gracias, que estés muy bien, y gracias por, por aceptar esta invitación, donde hablamos del archivo de Santa Rosa de Osos, y que finalmente la invitación es a que lo busquemos. Como, claro, si todos, si tienen alguna duda, pues ahí estamos. Si alguien tiene alguna pregunta, bienvenido, yo los invito, a nuestro próximo conversatorio, que lo vamos a tener, en el marco de la fiesta del libro y la cultura, de la ciudad de Medellín, donde vamos a estar hablando, del turodeste antioqueño, y, y, bienvenidos a la Biblioteca Pública, piloto nuevamente, a los espacios que la biblioteca tiene para ustedes, y para los investigadores. Don Rafael, una hora, una hora, yo en la biblioteca, tengo que renovar el carnet. Cuando quiera, bienvenido. A María y a Juan Carlos, que las tanejitas, por ahí estamos pendientes. Vale, que está muy bien. Pues ya saludado a todos, y bienvenido a Santa Rosa, estamos aquí en puertas abiertas. Muchas gracias, y buena tarde. Hasta pronto a todos. Chao. Gracias. Gracias. Gracias.